Esta noche a las 21.30, en la sala de teatro Que Tren, vamos a estar con Ruth y la Araña. Bueno, ¿de qué trata? ¿Por dónde pasa la historia de Ruth y la Araña? Bueno, es una historia que cuenta la vida de un personaje que es una cantante, lírica, ¿no? Que entra a escena y, bueno, intenta hacer su pieza, pero le sucede algo y no puede continuar. Esto la lleva un poco de viaje hacia atrás, hacia su vida, sus antepasadas y antepasados y a recordar, a través del viaje por su torrente sanguíneo, algo de su historia. De esa manera, bueno, se confronta con momentos de sus vidas pasadas y vidas de sus antepasadas que tienen que ver con juegos de su infancia, tiene que ver mucho con la voz, con el canto, con juegos en el ropero, vestuarios y, bueno, y también, en algún punto, la liberación del linaje femenino. Julia, ¿es un unipersonal? ¿Hay más actores o actrices que te acompañan? Es un unipersonal, pero, bueno, por supuesto, aunque estoy sola en escena, he trabajado con un montón de gente. La dirección de Severo Calachi, en la escenografía, el montaje y todo el acompañamiento y la técnica está Javier Müller. Y después, bueno, he trabajado con un músico que hizo música original, que es Tomás Buzano. Y, bueno, muchísima gente más que me apoyó, vestuario, identidad visual, etcétera, muchísima gente. ¿El libro, el texto, de quién es? El texto lo hicimos juntes con mi, con Severo, con mi compañero, digamos, de trabajo creativo. Más que nada yo, pero, bueno, fue algo como creado colectivamente, un poco en la creación. Cuando decimos Ruth y la araña, ¿nos vamos a ver con un arácnido o con un artefacto de iluminación? Bueno, un poco de todo, en realidad, porque es un juego de palabras y es también un poco una metáfora. O sea, Ruth se encuentra con este objeto, que es, en un principio, una lámpara de una escena, digamos, de una ópera. Y luego eso se transforma, muta, y ella puede entrar adentro de eso, y eso es el ADN, eso es un viaje hacia el recuerdo. Es como, digamos, y también en algún punto tiene algo de lo arácnido, trabajado, digamos, filosóficamente, con esta cuestión del insecto, de la mujer, de los instintivos, ¿no? Y de esto de tejer algo tan propio de la mujer, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para la creación del personaje? Fue un proceso largo, realizado en pandemia, así que fue, digamos, pudimos darnos el lujo de trabajar como tranquiles. Y es un personaje que viene de adentro mío, o sea, en algún punto soy yo, son otras partes mías, y son también otras mujeres de mi historia. También en algún punto tiene algo de biodrama, pero está ficcionado, con lo cual, digamos, fue muy interesante poder entrar a esos personajes que son creados, pero desde el interior, ¿no? Esa es un poco la idea. Gracias y felicitaciones. Bueno. Y éxito. Bueno, ah, y hablábamos del tema del público, que me parece que está buenísimo, que la obra no es una obra infantil o pensada para infancia, sin embargo, pueden venir infancias, pero, bueno, a partir de los 6, 7 años, que me parece que es una edad en donde pueden disfrutar, digamos, de la obra, ¿no? Y quizás entenderla un poco más o, si son muy chiquitos, es más difícil. ¡Gracias!